Margarita Excel Ordóñez Vega Tengo ya como 30 años viviendo aquí Es el CTM de Culuacán Daniel Emilce Salgado Vázquez Tengo 24 años Vivo aquí en el DF En la Colonia Linda Vista Mi nombre es Marisela Ponce Guerrero Vivo en Santo Domingo, Cuyoacán Pues mi día empieza como a las 5 y media de la mañana Y es despertar a mi hija de la secundaria Pues ver que se aliste Después despertar a mis hijos de la primaria Empezar a hacer aseo, lavar ropa De ahí dan las 12 del día Y empezar a cocinar para mi negocio de tacos de canasta que tengo Que trabajo de noche Entonces entro a las 8 de la noche y salgo a las 8 de la mañana Y cuando mi hija va a la escuela Pues yo llego, desayuno, lavo ropa Me duermo unas 2-3 horas Me levanto como a las 2 de la tarde Me arreglo, a las 4 voy por mi hija a la escuela Como con ella y como a las 5 y media salgo para el trabajo Los sábados estudio de 8 de la mañana a 4 de la tarde Una y otra con la escuela y el trabajo y la niña y el embarazo Pero todo, todo bien Lo primero que hago es levantarme a las 7 de la mañana Tomar mi medicamento para poder estar bien todo el día Ya de ahí pues es pensar que se va a hacer de comer Hace 6 años Marcó mi vida un diagnóstico que me dijeron que tenía cáncer Y pues empezó una lucha Una lucha por sobrevivir Y aquí seguimos Después de 4 cirugías, tratamientos, idas y venidas al hospital Aquí seguimos Ellos son mi motor El verlos dormidos El que mamá quiero esto, quiero el otro Y verles su carita de sonrisa, de alegría Mi mamá es una gran mujer Me ha enseñado muchas cosas Me ha enseñado a no dejarme A salir siempre adelante A que yo sola puedo Y que una mujer es... Es fregona Somos guerreras, trabajadoras, luchonas, emprendedoras Amas de casa, doctoras, psicólogas Hasta a veces me decían mis amigas ¿De dónde sacas fuerzas? Tengo una familia, gracias a Dios, muy bonita Pues me motiva el que... Pues el ver a mi hija El ver que mi hija crece El ver que mi hija Pues es una niña muy inteligente Y si yo le echo ganas Yo sé que mi hija Va a tener como... Como más oportunidades De hacer más cosas Te puedes dejar de tomar A lo mejor el medicamento Uno o dos días Pero no más porque... Te ayuda a... A vivir y a... A estar bien Y dices, híjoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo salgo de aquí en mi casa Y camino de aquí al metro El metro me queda cinco minutos Me voy, que serán diez estaciones A un transborde Y me subo un camión Que me lleva hasta el trabajo Yo gasto en pasajes como 600 pesos al mes Porque al final de cuentas Son muchos gastos Es muchos gastos Los hijos, la casa Y pues a veces No puedes cubrir todo al cien por ciento Pues esos dos mil quinientos pesos O tres mil pesos Que te puedan dar Pues sí te ayudan O sea, puedes tener... Darle una mejor calidad de vida a tus hijos Con esa ayuda Y ahora que ella está en un lugar A donde puede ayudarnos a las mujeres Es porque sabe la situación Que las mujeres pasamos Va a ser excelente jefa de gobierno Y la verdad es que bueno Yo voy con los ojos cerrados Nunca hemos tenido una mujer como jefa de gobierno Y la verdad es que se me hace excelente mujer Para que ocupe un puesto así Alejandra Barrales Alejandra Barrales Buenas noches A la verdad es que se me hace que la piel Tiene la piel Tiene la piel